Guido Gómez, bueno que Ángel me lo busque, está en acento.com Guido dice que el PLD, desesperado porque va a salir del poder y porque las encuestas le han dado en los últimos días en la madre, como se dice, porque imagínate en la encuesta de Gimber Luis Abinader le lleva 28 puntos a Gonzalo Castillo y si se diera una segunda vuelta sería más de 40 puntos, es un desplome total lo de Gonzalo Castillo, bueno hoy dice Domingo Jiménez de los jefes del grupo de Leonel Fernández que Margarita Cedeño le propusieron iban a meter un cambalache de que Gonzalo tenía problemas de salud, para cambiar Gonzalo por Margarita oigan esto, porque es que Gonzalo no ha podido arrancar y cada vez que Gonzalo habla, mete la pata Gonzalo no puede hablar o sea que, sencillamente es un candidato que está lo que se dice, hundido, hundido, hundido y dice Domingo Jiménez que él tiene pruebas de que a Margarita le ofrecieron la candidatura para quitar a Gonzalo, y van a meter el cuento de que el problema es salud, para que renunciara bueno entonces, el PDD está que arde de pánico montaría, ellos han cometido mucha locura ahora esa sería la peor de la locura inventarse una campaña con Luis Abinader oigan por qué yo he criticado a Luis Abinader en muchas cosas y Luis Abinader no es santo de mi devoción y eso, que lo conozco y conocí a su papá y anduve con su papá no porque simpatizara a su papá porque Silvestre Abreu que he conocido aquí tiene constancia de de la mitad que yo tuve con el papá de Luis Abinader el doctor José Rafael Abinader que llegué a ir a muchísimos sitios porque el asistente principal del doctor José Rafael Abinader era mi hermano y mi amigo el doctor Julio Pérez Agramonte y Agramonte no porque yo fuera de 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 ningún grupo me invitaba a que lo acompañara y lo acompañaba a muchísimos sitios a Higüey a San Pedro de Macorís a Abinader en la capital muchísimos sitios en actividades propias de la senaduría y déjenme decirle si el PLD cae en ese error que nadie le va a creer si se inventan que Luis esto que Luis lo otro es una familia de gente prestante de este país académico José Rafael Abinader participó en la guerra de abril fue ministro de finanza de gobierno de Camaño señores fue vicerector de la universidad autónoma de Santo Domingo Abinader siendo contralor general de la república el padre de este Luis Abinader fue el que llevó a cabo después de un discurso histórico del presidente Antonio Guzmán Fernández de que la Golf and Western una empresa multinacional que le debía 38 millones de dólares de impuestos que cuando Balaguer no lo quiso pagar y Guzmán dijo en un discurso quiero que me permitan esto para yo poder concluir Guzmán dijo la Golf and Western pues la buena pues la mala que todo el pueblo dominicano aplaudió eso va a pagar los 38 millones y la persona que encabezó la comisión de negociación y que logró que la Golf and Western pagara esos 38 millones de dólares fue José Rafael Abinader un hombre tenido como muy honesto con un legado fue senador de la república nadie le puede sacar a esa gente nada gente trabajadores esas familias son gente honorable de modo que si hay gobierno y Luis Abinader no ha sido funcionario que le puede sacar Luis Abinader si no ha sido funcionario le está hablando una persona que lo que podría tener contradicciones pero no se puede ser mequino pues si tu me dices bueno mira él fue ministro de tal cosa si tu me dices estuvo no pero no ha sido ni siquiera funcionario que tu le vas a sacar que tu te vas a inventar si el PLD cae en eso va a ser la última metida de patas que el PLD va a meter porque el pueblo lo va a rechazar porque esa es la última de la perversidad este grupo está enloquecido y como sabe que está perdido lo que esté dando bandazo Guido dijo que tiene prueba de todo lo que están y bueno han dicho que Joao Santana el asesor Danilo Medina que salió preso de República Dominicana para Brasil y que tenía su oficina en el Palacio Nacional en pleno Palacio Nacional Joao Santana no se descarta que es el especialista en campaña sucia que todavía esté asesorando a esta gente y le diga que quizá para bajar esa alta popularidad que tiene Luis Abinader que no la tiene pues Luis Abinader que ahí donde los PLDistas se van a perder si emprenden esa campaña sucia ¿saben por qué? porque Luis Abinader no tiene ese cincuenta y pico por ciento por Luis Abinader es que el pueblo no quiere al PLD señores es el pueblo que no quiere al PLD y como Luis Abinader es la ficha para sacar al PLD ellos están apoyando pero no es que ellos quieren a Luis Abinader es que Luis Abinader es el vehículo de sacar PLD tú le ponías a Chochueca o otro con un partido como el PRM que se ha fortalecido y la gente te lo iba a apoyar no por él sino por salir del PLD porque este pueblo quiere salir del PLD y están los americanos ahí ¿saben por qué? porque los americanos saben que un intento del PLD querer mantenerse a la buena o a la mala en el poder va a crear una tragedia en este país tengo tiempo mira ya estaba el embajador de la OEA de Estados Unidos reunido ¿pero entonces a qué? ¿a qué es que vienen todos esos funcionarios? a decirle mucho cuidado Danilo si te meten rojo es a eso que vienen porque el gobierno norteamericano lamentablemente que no debiera meterse en eso ni los americanos debieran permitir eso pero lamentablemente esto es una especie de colonia de los norteamericanos y ellos vienen y se meten y trazan pautas pero la realidad es que este grupo está recurriendo yo dije este grupo y cuando tú te sientes acorralado tú das al paso ellos están dando al paso a lo loca que ciertamente lo que lo están es hundiendo más si ellos se meten en eso de hacer una campaña sucia va a ser el fracaso más grande porque Luis Abinader no ha sido funcionario y esas son gente que que José Rafael Abinader usted pudo haber estado o no de acuerdo pues son gente honorable mire ese otro hermano de Luis Abinader José Rafael que es el que dirige la universidad OIM gente intachable que usted no está de acuerdo usted puede no estar de acuerdo con ellos pero el papá fue ministro del gobierno de Camaño fue funcionario cuando Jorge Blanco fue funcionario cuando UBAN y ese hombre nadie le sacó nada nunca de modo que estos peleleíta buena tarde Tomás si esta gente tan 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 en mala que ni a ver tan seguro en Santiago del 70% que está en 40 20 y cada libre Luis Rodríguez bueno mira dame decirte me dijo un amigo mío hace varios meses cuando comenzó a ver de Barajuste de de PLD me dijo oye esto es increíble hasta Abel puede correr peligro hace varios meses que me lo dijo y míralo Abel ha reducido ciertamente más de 20 puntos eso es verdad pero yo lo voy a decir como que este PLD yo me quedé asombrado hoy con una persona señores funcionario de gobierno de PLD funcionario de una institución y lo veo que está hablando yo fui tempranito a comprar agua a un sitio y me encuentro con esta persona me encontramos y lo veo hablando a favor de Luis Abinadei de PRM y yo estoy digo coño cuidado si es no y me dice no es que yo ya renuncié yo eh y el hijo de él el hijo de esa persona es del entorno de un ministro de lo más importante ministro que hay en este país y yo le pregunté por el hijo no bueno el caso es que ese señor como yo le dije en una ocasión cuando usted ve a André Bandejoz Leonardo Mato Berrido y una serie de figuras cuando se pasaron a apoyarlo y a Binader que toman una ruta búsquelo esa gente apoyaron el PLD durante todos estos años pero son gente que tienen una visión que está con y que está arriba ese personaje que yo vi hoy es de lo que siempre está arriba ya renunció y hablando a favor de Luis Abinadei que yo me quedé sorprendido le estoy hablando de un funcionario de un funcionario y me quedé sorprendido y yo no pero esto es increíble cuando los partidos se están destruyendo sucede todo eso buena noche si Omar de compra que llame de nuevo para decirle algo eso ay es que era una llamada era una llamada mi querido usted ahorita hay cambio de José Ramón para alta cuando sale hablando ante las cámaras ellos saben que se van Omar miren entonces este ojalá esa denuncia que Guido Gómez Mazara ha hecho de que el PLD tiene una campaña sucia contra Luis ojalá no caigan en eso porque ese va a ser el último aletazo que va a dar el PLD oigan que se lo digo hoy y se van a recordar de mí el último aletazo va a ser montar una campaña sucia contra una figura que usted yo di cientos de muchas posiciones de Luis Abinadei pero tú no le puedes sacar nada a ese hombre que tú le puedes sacar si no ha sido funcionario cuando tú no ha sido funcionario que te pueden sacar a ti si tú no ha sido funcionario bueno mañana seguimos en esta conversación feliz resto de la noche